El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo al recurso abstracto de inconstitucionalidad que presentó el Movimiento al Socialismo en septiembre pasado y estableció la prevalencia de convenios internacionales sobre la constitución política del Estado, lo que habilita una eventual postulación de las actuales autoridades para las elecciones generales de finales de 2019 y subnacionales de mediados del 2020, del presidente, vicepresidente, 154 legisladores, nueve gobernadores a 339 alcaldes y 3.500 concejales y consejeros. Tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos, autoridades chilenas y la oposición boliviana mostraron su descontento. Este golpe de Evo Morales ha tenido seis cómplices, los sicarios de la democracia, aquí están estos señores, no son doctores, son sicarios, Andrade, Bacarreza, Camacho, Cortés, Flores y Valencia, en orden alfabético, los seis cómplices del golpe de Evo Morales, que han prevaricado, porque estos señores, varios de ellos, dos veces, el 2013, en el fallo 004 y el 2015, en el fallo que avala la papeleta del referéndum, dos veces habían fallado diciendo que lo constitucional era dos mandatos, dos veces habían fallado. Los repudiamos. Nosotros, el movimiento Aymara, vamos a salir, vamos a organizarnos, vamos a defender nuestra independencia, nuestra soberanía, definitivamente, todos los avances que hemos tenido como país. Ya no somos el patio trasero de Estados Unidos como lo consideraban antes los gringos. Ahora somos un país libre, un país independiente, un país soberano. Por tanto, nosotros exigimos el respeto a nuestra soberanía, a nuestra democracia y a las decisiones internas que tomamos como país, como Estado. El Pacto de San José de Costa Rica, que legisla los deberes del Estado y los derechos, entre ellos los derechos políticos, entre otros aspectos, establece el derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Además, prevé que los ciudadanos atienen el derecho y oportunidad de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.